3 efectos Mandela en películas Primero, ¿qué es esto? Esto ocurre cuando un gran grupo de personas cree que un evento o situación ocurrió de tal forma, cuando en realidad no fue así. Y en películas encontramos a La gran frase de Darth Vader en Star Wars Episodio 5 La gran revelación de la identidad de Darth, muchas personas piensan que dice Luke, yo soy tu padre, cuando en realidad nunca dice el nombre de Luke. Quizás muchas personas lo piensan por la parodia que hicieron en Toy Story 2. La icónica escena de Tom Cruise bailando en ropa interior en negocios riesgosos se ha convertido en un disfraz indispensable. Pero el problema es que se piensa que la vestimenta lleva lentes de sol, cuando en tal escena Tom no los lleva. En el silencio de los inocentes muchas personas piensan que esta escena del encuentro entre Hannibal Lecter y Clarice comienza con él diciendo Hola Clarice, pero no es así, ya que en realidad dice Muchas gracias por vernos, yo soy Ron Castro y que la suerte esté siempre de tu lado.